hola a todos que tal como están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a otro vídeo más de drama city y si el segundo vídeo del día y había mencionado que hacer dos vídeos y este vídeo es el que más todos creo que más todos estamos esperando el vídeo donde reveló el mapa de la isla paraíso que comienza el día de mañana información exclusiva y antes de que comience el evento bueno en el vídeo anterior no dije que iba a salir del juego para ver cuánto los cofres que iba a conseguir hasta ahora estoy diciendo que este vídeo no reclamó nada así que vamos a ver cofres y que nos salen en los cofres que conseguimos en lo que es la isla el laberinto mismo carnaval el primer cofre comida segundo cofre dragón salvaje bien dragón salvaje reclamamos dragón salvaje tercer cofre a ver más comida cuarto cofre más comida dos millones de comida creo que ya no voy a necesitar no más comida a ver vamos dragón pescadero ya lo tengo pero lo voy a reclamar voy a enviar segundo ahí se acabaron seis casi seis cofres y cinco seis cofres dos millones de comida y un dragón pescadero y el dragón salvaje no está mal dos de seis no no se recolectan acá creo que tengo que conectar liga pruebas ya no importa bueno dejando eso de lado vamos a lo que nos interesa que es la isla paraíso que vamos a conseguir en esta isla paraíso bueno primero vamos con los dragones que ya había mencionado que iban a aparecer los dragones virago si los famosos dragones virago que ya había liberado un vídeo sobre los dragones vamos a conseguir estos diseños y elementos estos dragones virago que no le era un virago y desde un virago de viento fuego de mar natura y puro pues acá en esta isla vamos a conseguir todos los dragones virago excepto uno que va a tener su propio evento bueno comencemos isla paraíso sin más retrasos comienza el 2 de marzo mañana tempranito cinco de mañana méxico una hora más para los que viven lo que es ecuador colombia perú termina el 9 de marzo a las 4 y 59 tempranito 5 y 59 para los demás países mencionados puntos iniciales que vamos a conseguir son 150 puntos por recolecta son 600 cada 8 horas total de puntos 12.750 con todas las recolectas y con los puntos iniciales dragones que vamos a encontrar en esta isla bueno vamos a encontrar del ron euros el dragón virago de mar si primer dragón exclusivo el dragón explorador otro dragón reciclado con el dragón euros dragón virago fuego un dragón nuevo el dragón esperanza entre con ternio que es un buen dragón la verdad que si el dragón ternio tiene los mejores elementos igual que el dragón que el dragón materia oscura lo que es antimateria y el dragón bueno el otro dragón que ya se me olvidó bueno y el otro al final nos va a estar esperando el final de la ruta el dragón virago natura que es el dragón legendario que también vamos a encontrar en esa isla vamos a encontrar el dragón virago puro pero por invocación vamos a conseguir por medio de sus órdenes en el mapa se encuentran órdenes para potenciar a todos los dragones virago en estrella 120 euros de cada uno y 100 euros adicionales para conseguir el dragón virago puro que ya había mencionado que le vamos a conseguir por invocación también vamos a encontrar cuatro emblemas virago los cuales vamos a necesitar para poder potenciar el noble dragón virago a una estrella el costo de la ruta es de 30 mil 810 y si quieren conseguir todos los los emblemas bueno eso sí ya es diferente es otro costo pero hasta conseguir todos los dragones 30 mil 810 lo que es este hace el dragón virago natura y como dije solamente vamos a conseguir 12 mil 750 con todas las recolectas y con los puntos iniciales por el momento ya había mencionado que no se iba todavía nada de una prueba temporal de moneda sablero o en la isla de dragón todavía nada así que vamos a trabajar con lo que tenemos que son 12 mil 750 monedas laberinto bueno en la primera vamos ahora sí a revelar una vez las lo que es el mapa que encontramos en la primera parte el dragón euros y en la primera parte también encontramos las cien 10 orbes son cuatro orbes del dragón puro porque son más son 40 así son 40 40 de un virago puro si vamos a encontrar dos hermos de un virago puro y en el dragón euros cuyo costo es de en la ruta de un euro nos estaría costando lo que es 950 pero yo no tengo acá en cálculo 945 monedas tablero considera dragón euros 945 de las 12 mil 750 es lo que nos va a costar llegar a este dragón euros luego eso sin contar si quieren gastar lo que es adelantando batallas ya que cuesta 500 pero no si toma su tiempo y consigue el dragón pasan las batallas el dragón negro le está saliendo 945 avanzamos hacia la próxima parte del mapa la segunda parte encontramos al primer dragón exclusivo de la isla el primer dragón virago el dragón virago de mar cuyo costo bueno aparte vamos a ver que encontramos uno dos tres orbes más del noble dragón virago puro del noble dragón virago puro del dragón virago puro y el costo del dragón virago de mar nos estaría saliendo bueno a ver un momento entonces les voy a decir cuánto está el dragón virago de mar que todavía se puede conseguir si el dragón virago de mar nos estaría costando mil cuatrocientos veinticinco el dragón virago mal así que si vamos a poder conseguir que sean los cuantos dragones virago gratis los demás dragones lo dudo pero si mil cuatrocientos veinticinco y el otro dragón era uno de los novecientos cuarenta y cinco ahí ya vayan viendo cuánto cuesta cada uno entonces más o menos creo que estaría saliendo algo de mil cuatrocientos veinticinco más novecientos cuarenta y cinco dos mil cuatrocientos más o menos y dos mil cuatrocientos el costo de los dos dragones hasta el dragón virago de mar bueno como dije encontramos tres orbes del dragón virago puro para invocarlo y también encontramos creo que orbes del dragón virago como dije puede ser el dragón virago de mar había mencionado que habíamos encontrado orbes del dragón de los dragones virago para potenciarlos a una estrella creo que sí ahí está sesenta y sesenta pero esos son adicionales a la ruta no sé que cuesta más si encontramos acá parte del dragón virago de mar encontramos sus ciento veinte orbes para potenciarlo seguimos y en la tercera parte del mapa ya encontramos la primera emblema virago necesitamos cuatro para potenciar al noble dragón virago eso también sale de la ruta excepto esta el primer emblema que existe en la ruta encontramos el dragón explorador y encontramos uno dos tres cuatro cuatro orbes más de el dragón virago puro si son de diez creo si son de diez diez orbes que son que la justa vamos a conseguir son cien a ver no sé ochenta y con ochenta ya pueden invocar el dragón virago puro bueno el dragón explorador aparte encontramos más orbes de los dragones virago si una dos no sé si es el dragón virago el fuego el dragón virago de mar o el dragón virago el dragón virago natura pero bueno ahí están las dos orbes más dos orbes más de para potenciar a los dragones virago y también encontramos aparte del dragón virago explorador ahí al final casi raspando el filo del mapa encontramos al segundo dragón exclusivo el dragón virago del fuego ahora cuánto nos están saliendo el dragón virago de mar y el dragón el dragón virago de mar el dragón explorador y el dragón virago del fuego bueno el dragón virago del fuego bueno el explorador el dragón virago de mar hasta el dragón explorador son dos mil cuatrocientos sesenta y cinco monedas tablero y el dragón virago del fuego son el dragón explorador hasta el dragón virago del fuego son cinco mil ochocientas monedas tablero hasta ahí podemos reclamar aunque sea dos dragones virago el dragón virago del mar y el dragón virago del fuego Luego en Virago Natura Ya se nos pierden las esperanzas Porque ya De acá vamos cuesta abajo Ya entramos en un déficit Pasamos a la otra parte Del mapa Donde ya comienza El déficit Lo que tenemos que gastar Bueno, hasta la parte azul Es donde vamos a conseguir avanzar ¿Y cuánto nos sale hasta ahí? Bueno, hasta ahí Vamos a conseguir Solamente avanzar Hasta esa parte Son 12.435 Monedas Tablero 12.750 es lo que vamos a conseguir 12.435 Es lo que hasta ahí Es el costo, hasta esa parte Y Ya de ahí Todo es rojo Rojo, rojo Lo que nos falta Pero en esa parte Vamos a conseguir Otras Cuatro orbes Del dragón Virago puro Vamos a conseguir Más orbes Del dragón De los dragones Virago Ahí está El otro Emblema Virago Que vamos a conseguir Creo que es el segundo En el mapa Y también encontramos El dragón esperanza Ya que el dragón esperanza Si quieren conseguir El dragón esperanza Solamente tienen que invertir ¿Cuántas monedas adicionales? Bueno Tienen que invertir Cuatro mil A ver Acá he hecho los cálculos Son Cuatro mil Doscientos setenta y cinco Que es lo que tienen que comprar Cuatro mil Doscientos setenta y cinco Si quieren conseguir El dragón esperanza Ya que el costo del dragón Son seis mil setenta y cinco Monedas Tablero Eso es lo que tenemos Que gastar Para conseguir El dragón esperanza Ya que como dije Son doce mil Doscientos setenta y cinco Hasta la ruta azul Y hasta conseguir El dragón esperanza Ya de ahí Hasta El dragón esperanza Son cuatro mil Doscientos setenta y cinco Monedas Tablero adicionales A gastar Son seis mil setenta y cinco El costo del dragón esperanza Y De ahí Hasta el dragón ternio Otro dragón Supremo Ahí está El dragón supremo Claro Uno de los dragones El dragón ternio Con Uno de los mejores elementos Que tiene El dragón Como el dragón supremo Lo que es El elemento puro El elemento Primario El elemento legendario El dragón ternio Pero Pero no es Nada gratis No Acá ya comienza Lo que es Pulpa y tu win De dragón esperanza Ya pasamos a la otra parte Del mapa Encontramos más orbes Para potenciar A los dragones virago Encontramos el tercer emblema De dragón virago Para potenciar El noble dragón virago Encontramos Las últimas orbes Que vendrían a ser No, no No son las últimas orbes Bueno Más orbes Del noble dragón virago Puro No sé si serán Dragón virago Puro Encontramos orbes Por ahí Sí Orbes En cantidad Creo que son Del amarillo Es del dragón virago De fuego Porque ese es épico Por ahí encontró Del dragón virago De mar Y También encontramos Orbes de dragón virago Puro Sí Ya me estoy dando cuenta Que los azules Son del dragón virago De mar Con eso vamos a potenciar Una estrella El de amarillo Es el dragón virago De fuego Que es épico Acá las encontramos Sí Por fin encontramos No En el anterior map En la parte anterior También estaba En las orbes Dragón virago De fuego Pero acá Ahí están Orbes de dragón virago De mar Orbes de dragón virago De fuego Y Orbes de dragón virago Puro Para seguir Invocándolo Pero acá Creo que va a ser imposible Hasta conseguir El dragón virago Puro Ya que cada orbe Está 550 550 Y 600 Y hasta acá Ya vamos En rojo Ya Solamente Que ellos Que puedan comprarse Más de 33 mil Monedas Gazar más de 100 dólares Comprando monedas Tablero Van a poder conseguir Todo Bueno ¿Cuánto nos sale El dragón ternio? ¿Cuánto es el gasto? ¿Cuánto es el gasto? Ya que es en rojo Ya de acá Ya es todo en rojo 7 mil 7 mil 750 Es lo que nos estaría Costando Desde dragón Esperanza Hasta dragón ternio Son 7 mil 150 Que tendremos Que gastar adicional De los 4 mil 275 Que serían algo así Como 12 mil Monedas Laberinto Más 12 mil Monedas Tablero No laberinto Monedas Tablero Más Que tendríamos Que comprar Para conseguir El dragón Ternio Y En la próxima parte En la próxima parte Del mapa Ya finalizamos Con el dragón Natura Encontramos acá Orbes del dragón Noble dragón Virago Puro Y Aparte Encontramos El último El último Emblema Del noble dragón Virago Y Encontramos La recompensa Mayor El dragón Exclusivo Por Bueno El dragón Exclusivo Que solamente Vamos a poder Conseguir Aquellos Como dije Que pueden Casar Pueden Comprar Unas Centas Mil Monedas Alero Más Bueno El noble Dragón Virago El dragón Virago Natura Noble Dragón Virago El dragón Virago Natura Que más Encontramos Aparte Encontramos También Orbes Del dragón Virago Natura Atrás Para poder Potenciarlo Llevar Este dragón Virago Natura A Rango 1 Encontramos 6 Orbes Creo que De ahí Va a salir Más Más Cómodos Ya Bueno Ven Ahí Nomás En Última Parte El último El último Emblema El cuarto Emblema Nos está Costando 100 Los cofres De diamantes 100 Y Todas Las orbes Para potenciar El dragón Virago Natura 100 Es un regalo Para aquellos Que pasen Al dragón Virago Natura 100 200 300 400 500 600 1000 Monedas Talero Más Adicional Gostaría Potenciar Al dragón Virago Natura Luego De las 30 810 Monedas Talero Que tendríamos Que gastar Para Hasta llegar Al dragón Virago Natura ¿Cuánto Cuánto Es el costo Del dragón Virago Natura Bueno El dragón El costo Del dragón Virago Natura Es de 6.950 Es lo que Nos estaría Costando El dragón Virago Natura 6.950 Y Si queremos Conseguir El último El último Emblema Estaría Costando 200 Más Entonces Sería 7.150 Eso Es Hasta Conseguir El cuarto Bueno El cuarto Emblema No No Bueno Conseguir El último Emblema Son 200 Más Pero Aparte Yo dije Que La ruta Son 30.810 Ya Nos Como dije Estaríamos Gastando Necesitaríamos 12.575 Monedas 18.575 Monedas Tablero Adicional Para conseguir Hasta Bueno La última Parte Hasta conseguir El dragón Virago De Natura Y Los El Los Emblemas Son Un Costo Adicional Porque Están Fuera De La Ruta O sea Que Agreguen Si quieren Conseguir Todos Los Emblemas Agreguen Unas 5000 Monedas Tablero Adicional Aparte Con 40.000 Monedas Tablero Laces Con 40.000 Si Laces Creo Que Con 40.000 Si Bueno Eso Sería Todo Por el Video De Hoy Lo Que Es El Mapa Ya Revelado De Esta Isla Isla Paraíso Donde Vamos A Encontrar A Todos Los Dragones Virago Excepto Al Dragón Virago De Viento Que Va A Tener Su Propia Su Propia Evento Donde Lo Vamos A Conseguir Si Ya Saben Otra Isla Carrera Vamos A Tener Para Conseguir El Dragón Virago De Viento Les Voy Adelantando Y Espero Que No Sea Como En La Isla Carrera Donde El Dragón Carnaval Reina De Carnaval No Lo Pude Conseguir Porque No Lo Vamos A Conseguir Gratis Teníamos Que Comprar Fichas De Vuelo Espero Que Dragón Virago De Viento Podemos Conseguir Gratis Porque Estos Dragones No Vamos Vamos A Conseguir Gratis Y Creo Que Los Emblemas Olvídense También De Eso Como Dije Mínimo 40.000 Monedas Cerrero Para Que Puedes Conseguir Todos Dragones Virago Y Los Emblemas Bueno Ya Dejémonos De Este Evento Que Es Solamente Exclusivo Para Pythewins Y Ya Bueno Con Esto Despido El Video De Hoy Si Te Gusto El Contenido Los Nueva Les Sirvió la Información Que Encuentras Aquí Pues Apóyame Suscribiéndote Solamente Dejad aquí El botón Rojo En Suscripción Me Olvido Bastante Para Que Este Canal Siga Creciendo Que Hay De Más Si Puedes Sigando A Más Personas Te Comenzando Este Nuevo Evento De La Isla Paraíso Se Pide Su Amigo Master City Ahora Si Ya Nos Vamos El De Mañana Ya No Hay Más Vídeos Chau A Todos